El éxito se toma, no se recibe. A diferencia de un producto fabricado e inventariado, no existe un límite en cuanto a la cantidad de éxito que se puede generar. Tú puedes tener todo lo que quieras, y yo también, y tu logro no impide ni limita mi capacidad para lograrlo. Desafortunadamente, la mayoría de la gente ve el éxito como si fuera una escasez. Tienden a pensar que si alguien más tiene éxito, de alguna manera inhibirá su capacidad para generar éxito. El éxito no es una lotería, un bingo, una carrera de caballos o un juego de cartas que solo permite un ganador. No es el caso. Gordon Gekko, en la película The Wall Street, dijo Por cada ganador, hay un perdedor. El éxito no es un juego de suma cero. Pueden haber varios ganadores, no es un bien o recurso con reservas limitadas. El éxito es algo que se crea, no se adquiere. A diferencia del cobre, la plata, el oro o los diamantes, artículos que ya existen y que debe encontrar para llevarlos al mercado, el éxito es algo que la gente hace. Grandes ideas, nuevas tecnologías, productos innovadores y nuevas soluciones a vivos problemas son cosas que nunca existirán en situaciones de escasez. El éxito no depende de los recursos, los suministros o el espacio. Para ir más allá del mito de la escasez, debes cambiar tu forma de pensar para ver que los logros de los demás realmente crean una oportunidad para que tú también ganes. El éxito para cualquier persona o grupo es en última instancia una contribución positiva para todas las personas y todos los grupos, ya que proporciona la validación de las posibilidades para todos. Debes deshacerte del concepto de que el éxito puede restringirse de cualquier forma y en lugar de eso asume el control de todo. Las personas que se niegan a asumir la responsabilidad generalmente no actúan bien y por lo tanto no les va bien en el juego del éxito. Las personas exitosas aceptan niveles muy altos de responsabilidad por crear y tener éxito por sí mismos e incluso por no hacerlo. Las personas exitosas odian el juego de la culpa y saben que es mejor hacer que algo suceda, bueno o malo, que te pase a ti. Cualquiera que use la culpa como la razón por la que algo sucedió o no sucedió nunca acumulará un éxito real en la vida. Las personas que asumen el puesto de víctima nunca estarán seguras simplemente porque eligen entregar la responsabilidad a otra parte y porque nunca eligen saber por sí mismos lo que pueden hacer. Para llegar a donde quiera ir en la vida, debe adoptar la opinión de que todo lo que está sucediendo en su mundo, bueno, malo o nada, es algo causado por ti. Personalmente, asumo el control de todo lo que me sucede, incluso de aquellas cosas sobre las que parezco no tener control. Ya sea que tenga el control o no, aún elijo reclamar la responsabilidad y el control para poder hacer algo para mejorar mi situación en el futuro. El éxito no es solo un viaje, como lo sugieren innumerables personas y libros. Más bien, es un estado constante o no, sobre el cual tú tienes el control y la responsabilidad. El éxito no es algo que te suceda, es algo que sucede por ti y por las acciones que tomas. La política y los medios perpetúan estos conceptos de carencia al sugerir que no hay suficiente de algunas cosas para seguir adelante. La idea de que si logras algo, yo no puedo obtenerlo. Muchos políticos difunden este mito para que sus seguidores defiendan su postura ante otros políticos y partidos. Hacen afirmaciones como Te cuidaré mejor que el otro tipo Haré la vida más fácil para ti Reduciré tus impuestos Te prometo una mejor educación para tus hijos O haré posible tu éxito Leyendo entre líneas estas afirmaciones concluimos que solo quien las pronuncia puede hacerlo, no el otro tipo. Estos políticos enfatizan primero los temas y las iniciativas que los seguidores consideran importantes, para luego crear la sensación de que los ciudadanos no son capaces de hacer las cosas por sí mismos. Destacan la escasez existente y hacen su mejor esfuerzo para que la gente sienta que la única manera de obtener lo que quieren y necesitan es apoyándolos. De otro modo, tus oportunidades de obtener tu parte del pastel se tornan remotas. La noción de competencia sugiere que si una persona gana, la otra pierde. Aunque esto puede ser cierto en los juegos de mesa, donde el objetivo es sacar a un ganador, no es real cuando se trata del éxito en los negocios y en la vida. Los grandes jugadores no piensan en términos de semejantes limitaciones, más bien piensan sin límites, algo que les permite ascender a niveles que muchos consideran imposibles. El éxito de la leyenda financiera Warren Buffett no se ve limitado por las estrategias de inversión de otros y de ninguna manera sus capacidades financieras limitan mi habilidad para crear mi propio éxito financiero. Los fundadores de Google no detuvieron la creación de Facebook ni dos décadas de dominio de Microsoft impidieron que Steve Jobs elevara el perfil de Apple con iPods, iPhone y iPads. Igualmente, la cantidad de nuevos productos, ideas y creaciones exitosas de estas empresas en los últimos años no evitará que otros, tal vez tú, generen éxito de maneras todavía más sorprendentes. Debes librarte del concepto de que el éxito puede restringirse. Al operar bajo esta noción, limitarás tu habilidad de crear éxito por ti mismo. Digamos que tú y yo luchamos por ganar un cliente y me quedo con el negocio. Esto no significa que no puedas ser exitoso. Después de todo, no eres el único cliente. El ser dependiente de una sola cosa o persona para tener éxito limitará todas tus probabilidades. Aunque tú y yo competimos por este contrato en específico, reflexiona sobre esto. Dios piensa en grande. Él nos sabe de escasez, gana miles de clientes y nos enseña la verdadera definición de éxito. Para superar el mito de la escasez, cambia tu pensamiento para darte cuenta de que los logros de otros en realidad crean oportunidades para que también ganes. Como decíamos al principio, el éxito para cualquier persona o grupo es en última instancia una contribución positiva para todas las personas, de todos los grupos, ya que valida las posibilidades de todos. Es por eso que la gente se siente tan inspirada cuando es testigo de alguna gran victoria o desempeño. Ver el éxito en acción nos vigoriza a todos y reduce nuestra idea de que es imposible lograr algo así. Ya sea que el éxito consista en una nueva tecnología, en un descubrimiento médico, en una certificación más alta o en un nuevo precio récord para una adquisición empresarial. Y sin importar si participaste o no en el asunto, estos logros confirman que el éxito no escasea y es enteramente posible para cualquiera. Borra cualquier concepto de que el éxito se limita a algunos y en cantidades determinadas. Tú y yo podemos lograr cuanto queramos y al mismo tiempo. En el momento en que pienses que la ganancia de otro es tu pérdida, te limitas en términos de competencia y escasez. Esta es la oportunidad de disciplinar tu pensamiento para que esté a la par de cualquier éxito, con posibilidades incluso mayores. Luego vuelve a tu compromiso de considerar el éxito como tu deber ético. Esto motivará tus facultades más creativas para encontrar la solución y la manera de crear éxito original en abundancia. Tratar el éxito como si fuera una opción es una de las principales razones por la que la gente no crea éxito para sí y por eso mucha gente no se acerca a vivir con todo su potencial. Puede que no te guste mucho esta noción. Si no consideras tu deber emplearte a fondo, entonces simplemente no lo harás. Si no se convierte en asunto ético para ti, no te sentirás obligado y con ímpetu para desarrollar tu máxima capacidad. La gente no concibe la creación de éxito como obligación, misión de vida o muerte, algo que debe obtenerse como sea. Luego pasan el resto de su vida dando excusas para no lograrlo. Esto sucede cuando lo consideran una alternativa y no una obligación. Es muy común que la gente que no consigue lo que desea se justifique, llegando a mentirse a sí misma, minimizando lo valioso que el éxito es para ellos. Es fácil detectar esta tendencia en nuestra sociedad, en segmentos demográficos y poblaciones enteras. Puedes leerlo en libros, escucharlo en iglesias y hasta verlo promovido en las escuelas. Por ejemplo, los niños que no consiguen lo que quieren, luchan por ello un rato, lloran un poco y luego se convence de que en realidad no lo querían. Es enteramente correcto admitir que quieres algo que no llegó a dar frutos. De hecho, es lo único que te ayudará a conseguir la meta a pesar de los obstáculos en el camino. Hasta las personas más afortunadas y con conexiones deben hacer algo para estar en el lugar correcto, en el momento correcto y ante la gente correcta. La suerte es uno de los subproductos para quienes realizan la mayor parte de la acción. La razón por la que la gente exitosa parece suertuda es que el éxito naturalmente permite mayor éxito. La gente crea un momento mágico al alcanzar sus metas, lo que los lleva a establecer y alcanzar metas aún más ambiciosas. El éxito es el resultado de los reclamos mentales y espirituales por poseerlo, seguido de los actos necesarios en el tiempo hasta que se consigue. Si lo persigues con menos ánimo del que se tiene ante un deber moral o ético una obligación con tu familia, empresa y tu futuro, lo más seguro es que no llegues a crearlo. Incluso será más difícil conservarlo en caso de no alcanzarlo. Te garantizo que cuando tú, tu familia y tu compañía empiecen a considerar el éxito como una responsabilidad y un tema ético, todo lo demás cambiará. Aunque lo ético ciertamente es un asunto personal, la mayoría de la gente estará de acuerdo en que ser ético no necesariamente se limita a decir la verdad o a no robar. Nuestra definición de lo ético ciertamente puede partir de eso, incluso con tener la noción de que se nos requiere vivir a la altura del potencial con que cada uno hemos sido creados. Yo sugiero que no insistir en tener cantidades enormes de éxito, es poco ético. Si pensamos en que es ético hacer nuestro mejor esfuerzo cada día, no hacerlo es una violación ética. Constantemente debes demandar éxito, como si se tratara de un deber, una obligación y una responsabilidad. El éxito debe entenderse desde el punto de vista ético. El éxito es tu deber, tu obligación y tu responsabilidad.